Baúl de los Recuerdos Por tu amor yo vivo triste, mujer de mis ensueños Tú tal vez no comprendiste, de mi alma los empeños Te quiero con el alma, yo te amo, yo te adoro Mujer dame la calma, no ves que tanto lloro Mujer dame la calma, no ves que tanto lloro Baúl de los Recuerdos Mujer dame la calma, no ves que tanto lloro